Primero que nada, pues andamos aquí en la comunidad, en el bello municipio de Zacapuá, acompañando a nuestro próximo gobernador, caminando con él. Llevamos rato trabajando en la Cuarta Transformación y vamos a hacer un cargo en la Mejana. Sí, claro, la idea es que hagamos unidad. Hay muchos aspirantes a la presidencia, a los diputados locales, y lo que tenemos que hacer es unidad, como Claudia Sheinbaum lo ha hecho a nivel nacional. Sí, Tlatlauqui es un municipio bueno, donde la gente también quiere un cambio. Estamos trabajando, queremos que Tlatlauqui-Tepec se transforme y la gente está consciente que se va a hacer en el 2024. Pues que todos tienen derecho, todos tienen derecho a participar, tanto mi persona como todos, es un derecho de cada uno de ellos. Y bueno, pues que hagamos unidad, que trabajemos. Pues Andrés Manuel nos pide unidad para que podamos llegar a la transformación en Tlatlauqui-Tepec y en todo el estado. Hoy es un día importante porque va a haber unidad y se va a ganar la elección del 2024. Primero que nada, pues que hayan pasado una feliz Navidad. Que este 2024 venga con muchas bendiciones a todo Tlatlauqui. Los estimo, los aprecio mucho. Porque Tlatlauqui me ha brindado y me ha enseñado a valorar el pueblo porque hemos recorrido todas las comunidades, las juntas auxiliares y me ha brindado, no es política, es amistad. Y es lo que hemos construido. Ser o tener un puesto es pasajero. Y yo voy a vivir ahí toda la vida y cuenten con un amigo y que Dios los bendiga y que lo que yo puedo ayudarlos, ahí voy a estar. Que Dios me los bendiga siempre. Sí, yo he sido respetuoso, he marcado lo que nos viene diciendo el partido. Estoy esperando los tiempos, estamos caminando como lo marca la ley, saludando a nuestros amigos y sobre todo trabajando fuertemente. Me han, hay en el pueblo, en Tlatlauqui, nos han sacado algunas notas sobre delincuencia. Yo invito a las personas, a las autoridades, que de verdad investiguen porque esas son malas prácticas que han vivido muchos años. Ahora sí, como dicen los mismos de siempre, quieren seguir viviendo en el pueblo y no lo vamos a permitir. Hoy es momento de que la transformación llegue y por esos movimientos regeneracionales vamos a regenerar toda la política que ha estado nueva que haga un cambio en todo el Estado y en todo el país.